Luego de vivir un año en condiciones precarias en un parque público en Ciudad Juárez, la jirafa Benito fue finalmente integrada a su nueva manada en el zoológico African Safari, ubicado en el estado mexicano de Puebla. Este sábado fue el inicio de una nueva vida para Benito, luego de pasar por un periodo de cuarentena en el parque de conservación. El mamífero fue introducido a la zona de jirafas, donde se encontraban seis adultos y una cría. Luego de algunas exploraciones y acercamientos, Benito se integró al grupo de manera pacífica, disfrutando de un pastel hecho de zanahorias, manzanas y comenzó a familiarizarse con su nuevo entorno. Según los cuidadores del zoológico, Benito disfrutará de una vida de calidad durante al menos los próximos 20 años y buscarán reproducir la especie y contribuir a su conservación. El caso de Benito generó interés nacional cuando agrupaciones ambientales bajo el colectivo Salvemos a Benito obtuvieron una orden judicial para su traslado. El presidente Andrés Manuel López Obrador intervino instando a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coordinarse con la gobernadora de Chihuahua para asegurar el bienestar de la jirafa.